Llegamos al último sábado hábil de este 2022. Sí, el último porque el próximo sábado ya es noche buena y el siguiente fin de año. Así como el año, así como nuestras actividades, la Biblia también está llegando a su final. Qué bueno que vuelve a empezar, porque en el plan eterno de Dios, su pacto, su misericordia, se renuevan todos los días. Y el libro de Apocalipsis, que precisamente habla de los finales, da un relato sistemático, no cronológico, de los últimos eventos a cumplirse. El capítulo 8 nos muestra a los ángeles que ya empiezan a prepararse para el juicio final. Te das cuenta, en el capítulo 8 ya habla del juicio final. Y algo muy interesante que vemos es que antes de emitirse los juicios, antes de ejecutarse, suenan las trompetas. Ya lo dijo el profeta Amós, que Dios no hace nada sin comunicarlo previamente a sus voceros, sus mensajeros, sus profetas. Por eso es bueno estar conectados. Conectados con Dios, conectados con la palabra, conectados con la iglesia. Para que así como en estos tiempos de redes, todo está interrelacionado y todos sabemos qué va a pasar, también sepas cuáles van a ser los últimos acontecimientos. También sepas qué cosas podés esperar, de qué cosas tenés que cuidar. Como te lo dije ayer y antes de ayer, y seguramente otra vez también, creo firmemente en el carácter formativo de la iglesia, la cual tiene la obligación de prepararte para este tiempo. Un tiempo para el cual tenés la obligación de estar preparado. No todo es teología, no todo es espíritu. También hace falta entendimiento. Ser entendidos en los tiempos, como aquel viejo Isaacar. Tener entendimiento, como nos dice hoy, Proverbios 17, 16. ¿De qué le sirve al necio tener dinero? ¿Podrá con el dinero comprar sabiduría si no tiene entendimiento? Más valioso que el dinero es el entendimiento. Más valiosa que las piedras preciosas es la sabiduría. Nada de eso se puede comprar, pero sí se puede conseguir. En la presencia de Dios, en intimidad con Dios. Buscando a Dios, pidiéndoselo a Dios. No te dejes envolver por todo lo que pasa alrededor. Tampoco dejes nublar tu pensamiento con las distracciones del mundial y del partido de mañana. Busca entendimiento, para que en todo seas bendecido, para que en todo seas prosperado, para que seas edificado y puedas alcanzar una vida de bendición. Por lo demás, dice Nahum 17, Dios es bueno. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a quienes en él confían. Gracias. Gracias.